Miércoles 15 de marzo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una I, ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Hermosamente hoy Jesús nos habla que toda la ley y los profetas que toda la enseñanza de la palabra de Dios se resume en esta nueva ley que es el mandamiento del amor que es amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. El que ama ha cumplido la ley entera Cuando estoy amando estoy viviendo de acuerdo a esta nueva ley Aquí está el corazón de Dios toda la enseñanza del Evangelio lo que nos hace verdaderamente humanos Hagámonos la pregunta ¿Este amor es la marca de todo lo que decimos y hacemos de verdad? Si lo buscamos en la propia vida en la familia en nuestra iglesia y en la humanidad y no lo encontramos es que nos hemos quedado solo en palabras Que no se nos olvide que el amor se hizo carne y habitó entre nosotros El verdadero amor siempre sale al encuentro como lo hizo Jesús y este amor es capaz de dar la vida por los que ama Seamos buscadores y constructores del mandamiento del amor Sepamos traducirlo en la vida de cada día siendo amorosos respetuosos justos misericordiosos cuidadosos entre nosotros y con la creación de Dios Poner toda nuestra fuerza y nuestro ser en amar Esta es la verdadera ley que hay que cumplir que nos pone en camino al cielo e ilumina a los que están a mi lado Gracias Señor por tu palabra